¡Hola chicos! ¿Cómo están? Acá estoy con la obra de Rodolfo Agüero, que nos mandó este vídeo. El trabajo me acuerdo perfecto que era un trencito y que eran unos cubos móviles, que además tenían espejos adentro. Uno de ellos era el triángulo, que era una pirámide, para que se reflejara en los espejos. Es decir, la idea del espejo es la multiplicación del imagen primario, que era un círculo, un triángulo y un cuadrado. Es decir, los cubos, las rueditas, la soga, porque había que tirar de una soga. Además, en realidad era para que jueguen, para que se muevan los chicos tirando de la soga. La explicación es que, en realidad, eso es el cuerpo, el cuerpo de un ser, es el cuadrado. Y los elementos que nos circundan la esfera, sería como la totalidad. Es decir, el hombre dentro del mundo. Y la superación, que sería el triángulo, con la pirámide hacia arriba, hacia algo superior. Si no me equivoco, empezamos como en el noventa y pico, con la cátedra de grabado y arte impreso. Con Horacio Becaría, con Muñeza y toda esa gente. En la Universidad de La Plata. Por una jornada que hubo, una jornada mini-chili. No, a Río Gallegos, en el Centro Cultural también. Estuve poniendo ahí, que fue una instalación que hicimos. Y después, ¿qué más hice? No, varias veces. Varias muestras. Sí, sí. Yo empecé en el grabado. Es decir, la tradición me dice que, viste, soy grabado, pero no es así. Es decir, yo me metí en todos los lugares del arte. Es decir, desde las instalaciones, los objetos, los juguetes. Es decir, es una cosa muy expansiva. Y creo que hoy está borrada toda esa historia del arte pintura, el arte grabado, el arte escultura. Hoy medio se mezcla todo, ¿no? Cambió el paradigma, el mundo. Creo que la enseñanza está ahí. También para que... Sí, sí. No vas a cortar, porque yo siempre digo, lo más hermoso es el tocarse, el onerse, es decir, el estar, ¿verdad? Porque eso lo siento yo. Pero también hay que pensar que existen otras posibilidades más, ¿no? Sí. Echandrita. Sí. Sí. Sí.